Y en cuanto a las condiciones del tiempo para este día como también para la próxima jornada, déjenme informarle que las temperaturas se mantienen siendo cálidas a nivel nacional, sin embargo no descartamos presencia de algunas precipitaciones débiles. Esto a consecuencia porque aún estamos siendo influenciados por ingreso de humedad del mar Caribe, el cual podría estarnos dejando algunas precipitaciones poco significativas en horas de la tarde noche y con mayor intensidad en los sectores altos y montañosos del país. En cuanto a las temperaturas se mantienen cálidas en los extremos del día, hablando específicamente de la capital Tegucigalpa, esperamos temperaturas máximas de 30 grados centígrados y las mínimas de 17 grados centígrados con presencia de algunos nublados ocasionales, no descartamos algunas precipitaciones muy débil en horas de la madrugada. Mientras tanto en la zona central en Comayagua los nublados ocasionales se mantienen las temperaturas máximas siendo cálidas de 33 grados centígrados, inclusive podría estar llegando hasta los 35 grados centígrados con la sensación térmica y las mínimas de 19 grados centígrados. En el norte del país cielos despejados, algunos nublados ocasionales se podrían estar registrando en los extremos del día. Las temperaturas máximas siguen siendo cálidas alcanzando 35 grados centígrados, las máximas y mínimas de 23 grados centígrados. En otros sectores importantes del territorio nacional hablamos específicamente de Juticalpa, aquí se mantienen los nublados ocasionales, las temperaturas siguen siendo cálidas, imperantes alcanzando los 33 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas de 20 grados centígrados. Para la zona occidental del país no descartamos presencia de algunas ligeras lloviznas en los sectores altos y montañosos de este sector, las temperaturas máximas en los extremos del día se van a estar registrando cálidas de 30 grados centígrados y las mínimas de 17 grados centígrados. En Puerto Cortés cielos despejados, temperaturas cálidas de 31 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas de 24 grados centígrados. Para la ceipa 31 grados centígrados, las máximas mínimas de 21 grados centígrados, presencia de algunas ligeras lloviznas en tela y en el progreso cielo despejado. Las temperaturas máximas siguen registrándose cálidas altas alcanzando hasta los 35 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas oscilando entre los 22 a 23 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje, tenemos un oleaje alterado debido a ese ingreso de humedad del mar Caribe, por lo cual le recomendamos siempre a los pescadores artesanales tener mucha precaución. De 5 a 6 pies de altura, inclusive podría estar llegando hasta los 7 pies mar adentro, así que mucha precaución. Mientras tanto en el Golfo de Fonseca, de 1 a 3 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo, seguimos con más información, por supuesto, aquí en Hola Honduras. ¡Gracias!